a ver ya hi ladies total buenas tardes a todos bueno otra vez por aquí para lo de siempre vale sin más un poco de deporte que voy a practicar aquí como los que están conmigo en las redes sociales pues ven de qué forma entreno y cómo lo hago y fácil no sin complicarme simplemente para seguir y hay eso pues como es muy frecuente no hay mucho que explicar sobre todo y sobre nada digo y luego ya deporte es deporte que la gente yo creo que llega a entender lo que es deporte no bueno total pues qué calorazo por favor nada a mover un poco y una vez más y bueno así que por aquí cuando haya tiempo pues libre para hacer un poco ejercicio porque es algo que considero muy importante y quizás otra gente tiene otras opiniones y piensa diferente para mí eso esto me da lo mismo simplemente que yo continúo y tengo esta actividad que es la única que comparto con la gente y dejo ver entonces pues sigo no y eso pues ahí está yo voy a comenzar y no voy a empeñar y mucho hablar porque tampoco tengo ganas de enseñarle nada a nadie y que eso la gente yo pienso que sabe lo que hace y pienso que yo también así que nada sin sin complicaciones vamos así que nada que voy a hacer bueno media hora y algo de deporte pues aquí para desconectar más que nada porque bueno ahora pues hago ejercicio pues suave y desconectar y luego ya claro que como es deporte que mantengo la sí movimiento durante ya todo ese rato que dedico aquí y claro que luego ya me siento que esto me funciona y me activa y me mantiene pues sí con mucha energía y con mucha motivación y es algo que es que la verdad que me vale a mí me sirve para mucho el juego y luego ya lo dejo ahí para vosotros les necesitas no bueno que ahí estáis vosotros yo ahí bueno las opiniones de los demás pues pueden ser bueno muchas y diversas de claramente y luego yo pues pues aquí que voy a decir pues yo hago esto y ya lo dejo ahí pues espero que no os guste venga voy a empezar vale vamos colócate bien vamos colócate bien vamos colаемся con la Palai y vamos cara vale al lío chavales ¡Vamos! 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 ¡Vamos hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No te jodí, no te jodí! ¡Ah, no! 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 Y ya está. 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 Oh, damn. Yo estoy así. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.